Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, ¿qué les parece si repasamos algunas noticias? Nicaragua recibe 80 vuelos menos cada semana, lo que encarece los pasajes existentes un 50%. Los microcréditos se desploman. Poliguardias condecorados por asesinar personas en Masaya. Presa política golpeada en el chipote. Estafan a pensionados dándoles solo el 3% de ajuste, cuando la evaluación fue casi del 5%. Poliguardia de Estelí amenaza autoconvocado con matarlo si no se va de la ciudad. Y esas no son noticias de hace 6 o 4 meses, son solo de los últimos días. Por el ángulo en que se vea, Nicaragua es un desastre. Nadie está exento de salir afectado por esta dictadura, ni siquiera los que estúpidamente la defienden a cambio de 200 pesos a una medallita. Nadie. Por eso, todos debemos contribuir a liberarnos de ella antes que el próximo negocio que quiebre sea el nuestro. Antes que el próximo grupo social afectado sea el de nuestros padres, o el de nuestros abuelos, o el de nuestra familia en general. Antes que la próxima medalla a un paramilitar sea por acabar con nosotros. Para ello, debemos entender que la unidad nace de la necesidad y que de ella también nace la libertad. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... ¡Chao! Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. ¡Gracias!